En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. Ya vamos a ser el ritmo del Señor, pues que ahora salimos, que no nos desamparán, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. En los promesión, si no calma en la tempestad, de la persecución, más nunca nos desamparará. Seguiremos siendo siempre de Jesús.